Desde hoy los tipos de interés están al 0,25%, los más bajos de la historia de Europa y de España, en una decisión inédita, sin precedentes del Banco Central Europeo. Con este precio del dinero tan bajo, los expertos calculan que el Euribor, principal índice hipotecario hay que recordar, puede bajar en breve al 0,30%, lo que permitirá un ahorro medio anual de 150 euros para una hipoteca media de 120.000 euros. De este descenso no se van a beneficiar 250.000 andaluces, sí, 250.000, que sufren la dichosa cláusula suelo. Esto es, pagan un 3, un 3,5, un 4 y hasta un 5% de sus hipotecas, cuando el Euribor, más el diferencial, apenas superan en estos momentos el 1%. Todo un abuso, pagar 2, 3, 4 puntos porcentuales de interés más de lo que debieran, hasta 3.000 euros más al año, 250 euros al mes. Y aunque el Tribunal Europeo, el Supremo, varias audiencias provinciales o tribunales de lo mercantil hayan declarado ilegales las cláusulas suelo, los bancos y las cajas a las que hemos ayudado con dinero público siguen sin retirarlas. De esta injusticia y más cuestiones hablamos en unos instantes con el portavoz de FACUA, la Federación de Asociaciones de Andalucía de Consumidores y Usuarios. Con Rubén Sánchez, naturalmente con todos ustedes, y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. Esta es segunda comparecencia de la exconsejera de Hacienda, Magdalena Álvarez, ante la jueza Mercedes Alaya, quien recordemos la imputó de los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, después de que la audiencia provincial de Sevilla revocase una primera imputación por falta de motivación. La actual vicepresidenta del BEI, del Banco Europeo de Inversiones, ha ratificado su primera declaración y ha reiterado que si hubo responsabilidad, insisto, que si la hubo, correspondió a empleo y nunca a Hacienda. Por lo demás, la Junta se resiste a tener que concertar con colegios privados que segreguen por seso. Esto es, los niños con los niños, las niñas con las niñas. Bajo el amparo de la nueva ONCE, el Partido Popular aprobará una enmienda en el Senado por la que permitirá una prórroga de dos meses a los colegios segregadores para que puedan reclamar estas subvenciones públicas. Pues bien, el consejero andaluz de Educación, Lucien Alonso, recuerda que aunque la intención del Gobierno es blindar estos centros que segrean por seso, será la Junta la que valorará, la que tendrá la última palabra ante las nuevas solicitudes de estos colegios. Y el consejero recuerda que en Andalucía la norma es que no habrá dinero público para los centros que atenten contra el principio de igualdad. Y el Constitucional archiva el recurso del Gobierno contra el decreto antidesahucios por el que quedaron en suspenso todas las expropiaciones del uso de viviendas de las que iban a ser desahuciadas familias en riesgo de exclusión social. El alto tribunal español no entra en el fondo de la cuestión y levanta la suspensión cautelar al entender que el decreto ha quedado de facto derogado con la ley antidesahucios que hay que recordar, hay que insistir, el ejecutivo del PP no ha recurrido todavía. De hecho, sigue sin deshojar la margarita de si lo recurrirá o no. Hay decisiones bajo el paraguas de la crisis que claman al cielo. Malísima noticia para la viabilidad futura del aeropuerto de Jerez. Después de miles de millones de euros de inversión, AENA cierra la terminal de carga del aeródromo jerezano, con lo que las exportaciones de muchos productos pujantes de la economía gaditana, como la marroquinería de Ubrique o el atún de Barbate, por poner tan solo dos ejemplos, se está desviando a los aeropuertos de Sevilla y Málaga. Y concluimos un día más con el apoyo a los compañeros periodistas del Correo de Andalucía, que hoy se han reunido con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para comunicarle la situación dramática que viven. Tanto la presidenta andaluza como el presidente del PP andaluz y alcalde de Sevilla, Juan Ezozozoido, que se ha trasladado personalmente a la redacción del Correo de Andalucía, donde están secundando este encierro, han trasladado el apoyo a la plantilla de 53 trabajadores. Están de huelga porque no saben a quién pertenece el periódico y porque les deben dos mensualidades y una paga extra. Y también porque denuncian la venta fraudulenta de esta cabecera. Hoy han sacado un número especial por 115 años de historia que se ha agotado en los kioscos. Desde aquí todo el apoyo a los compañeros del Correo de Andalucía. Y a partir de las 10 y media de la noche, debate político en a por todas sobre los presupuestos de la Junta Andalucía para 2014, con Rafael Carmona del Partido Popular, José Caballos del Partido Socialista, Ignacio García de Izquierda Unida y Alberto Calderón del Partido Andalucista. Eso será lo dicho a partir de las 10 y media. Hasta entonces tenemos la oportunidad de entrevistar al portavoz de la Federación Andaluza de Asolaciones de Consumidores y Usuarios FACUA. Rubén Sánchez, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Rubén? Y muchísimas gracias por atender nuevamente la invitación de 8 Andalucía. A vosotros. Bueno, en primer lugar quiero preguntarte, no sé si quieres lanzar algún mensaje de apoyo a los compañeros del Correo de Andalucía. Tú vives en Sevilla, sabes de la importancia de esta cabecera periodística, de la historia y sobre todo el papel que juegan los medios de comunicación. Te invito a que hagas algún mensaje si te apetece. Bueno, estuvimos con ellos en la concentración en la Plaza Nueva. El Correo de Andalucía tiene un valor simbólico para FACUA porque es una de las publicaciones en Sevilla que más ha colaborado con nuestra organización históricamente en la difusión de derechos de los consumidores, denuncias por fraude y personalmente como periodista es el primer diario donde yo firmé un artículo, con lo cual le tengo un cariño especial, no solamente al medio, sino por supuesto a los compañeros que ahora mismo están sufriendo ese riesgo de cierre. Hay más de 50 familias que pueden ir a la calle y que es un suma y sigue en ese maltrato que estamos sufriendo en la profesión periodística, no en Sevilla, sino en el conjunto del país. Hay que ver, por ejemplo, hoy la noticia del cierre de Canal Now y evidentemente toda nuestra solidaridad y apoyo con los compañeros del Correo ojalá al final haya una vía para salvar el periódico y por supuesto si ellos entienden que se ha producido una venta fraudulenta eso hay que investigarlo para determinar si hay que tomar medidas al respecto. Bueno, tu presencia hoy aquí como portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, no puede ser más oportuna. Hoy hemos conocido que el Banco Central Europeo ha bajado los tipos de interés, al 0,25, un precio del dinero desconocido en la zona euro. Sin embargo, 250.000 andaluces, bueno, para ser justos, 230.000 después de la sentencia del Tribunal de lo Mercantil de Córdoba que obliga a los 20.000 clientes de la BBK, bueno, de la antigua Caja Sur, pues a tener que retirarles y en noviembre ya van a dejar de pagar esa cláusula suelo, pero 230.000 andaluces siguen pagando un dinero que no les corresponde. Te pido tu opinión. Bueno, la cláusula suelo es el mayor fraude financiero que hemos sufrido en España y por ende el mayor fraude a los consumidores de nuestro país porque todo lo que sea materia financiera suele tener un papel muy, muy destacado. No ha habido nadie que haya actuado con la cláusula suelo hasta hoy, al menos con la contundencia que se debía. Nosotros en Facua, en el año 2009, al gobierno socialista, al gobierno de la nación, le trasladábamos que algo había que hacer con un fraude de tamaña escala, un fraude que ha supuesto ya miles de millones de euros de beneficios irregulares a la banca y nos decía el gobierno, nos decía el Instituto Nacional del Consumo, o sea, el organismo competente o supuestamente competente en la protección de los consumidores, que eso no iba con ellos, que eso no era una cuestión del Banco de España, obviando que estamos hablando de una cláusula abusiva y que las cláusulas abusivas lo son porque las prohíbe la Ley General para la Defensa de los Consumidores, competencia del organismo de consumo. Le deriva al Banco de España que se desentiende, que plantea en el año 2009 que los consumidores están negociando con los bancos los contratos, que ellos saben lo que firman, que han llegado a ese acuerdo, es decir, que al consumidor le gusta la cláusula suelo. Cuando realmente el consumidor ni siquiera sabía que era la cláusula suelo, era muy desconocida y tampoco los notarios se hicieron cargo de avisar. En otras cosas porque los tipos de interés estaban en aquel entonces por encima de esa cláusula suelo que se ha instaurado. Y porque no se hacían simulaciones en las que se le planteara al consumidor, oiga, esta cláusula está aquí, se la hemos ocultado... Y este es el precio mínimo que usted va a pagar. Claro, este es el precio mínimo que usted va a pagar, le vamos a hacer la simulación para que lo sepa, por mucho que baje el Euribor, que se dice que va a bajar, y por supuesto bajó, pues esto no le va a servir a usted de nada. Y la publicidad, pues bueno, hemos querido ocultarle que no le estamos dando un préstamo al Euribor más el 0,45. Es un préstamo con un tipo mínimo del 4% o del 5, y si no, sí se aplicará ese diferencial sobre el Euribor. No se le quiso informar al consumidor precisamente para que cayera en la trampa. Fue un fraude. El Tribunal Supremo ha reconocido el fraude en materia de transparencia en la comercialización de la hipoteca. Pero deja ahí una pequeña puerta abierta. Efectivamente, el Tribunal Supremo reconoce el fraude, no habla de que la cláusula suelo per se sea ilegal, pero sí la forma en la que se comercializó, ocultando al consumidor, no siendo transparente, pero lo aberrante de esa sentencia es que no hay que devolver el dinero. La banca se puede quedar con esos miles de millones, porque si no entraría en un problema de grave riesgo, y el riesgo para la banca es riesgo para el sistema financiero global, nos parece que eso es inaceptable. No nos gusta la sentencia del Tribunal Supremo, y lo que ha hecho es obligar a todas las familias afectadas por el suelo a que, primero, vayan a tribunales, porque la banca no va a anularla, e incluso los que ya se benefician, entre comillas, por la sentencia del Supremo, los clientes del BBVA, Cajamar, y Nova Caixa Galicia Banco, también tienen que ir a tribunales, para que les devuelvan su dinero, porque no deben de pensar que, y porque el Supremo haya dicho que no hay que devolverlo a todo el mundo, eso no significa que, si uno a uno reclamamos, si haya jueces o haya audiencias provinciales, que al final determine que a mí sí, a mí como consumidor, a nivel individual, sí me tendrían que devolver el dinero, porque eso no pone en riesgo el sector financiero. ¿Estáis recabando muchas denuncias de este tipo? Estamos recabando muchísimas denuncias, ahora mismo es uno de los temas más denunciados, si no el que más en Andalucía. De hecho, en el primer semestre del año, la banca ya está prácticamente a la cabeza de las denuncias de los consumidores, por los suelos, por las preferentes, que es otro macrofraude, y por las comisiones nuevas que se están inventando los bancos, muchas veces ilegalmente, porque han visto que han bajado ingresos, lógicamente al cortarse el grifo del crédito. Lo que hoy anuncia el Banco Central Europeo, está muy bien, pero la banca va a reaccionar, la banca ahora puede perfectamente subir los tipos de interés, subir los diferenciales de las hipotecas, como ya lo ha venido haciendo en los últimos tiempos, cuando ha ido bajando el Euribor. ¿Es difícil encontrar una hipoteca en la que se pague lo que es el precio del dinero más un diferencial razonable en este momento? No, es absolutamente imposible. La banca ahora mismo no solamente juega a no conceder préstamos, porque no se fía de la capacidad de pago de buena parte de las familias, sino que lo está haciendo en unas condiciones muy peligrosas. Peligrosas porque el tipo de interés que plantea es muy, muy alto, y nos estamos encontrando en un escenario con un Euribor en mínimos históricos. ¿Qué va a ocurrir dentro de 3, 4, 8 años cuando haya un aumento importante en el Euribor? Vamos a pagar cientos de euros más al mes por la hipoteca y no tenemos garantías de tener esa capacidad de pago, con lo cual, si hoy estamos muchos dejando de pagar por la crisis, porque hay familias en paro y se están produciendo desahucios, mañana, cuando no sabemos si saldremos de la crisis y cómo saldremos, con empleos basura, con menor poder adquisitivo, pues nos vamos a encontrar con un nuevo problema. Aunque no estén, las familias en paro no tendrán capacidad para afrontar una deuda tan alta y los bancos volverán a desahuciar. Es muy difícil hacer un cálculo, pero aproximadamente ustedes han baremado ¿cuánta gente se ha podido sufrir el drama del desahucio por culpa de estas cláusulas abusivas de los bancos? Bueno, yo creo que exclusivamente por la cláusula suelo sería demagógico plantear que se ha producido, pero es un elemento que ha sumado y que, por lo tanto, si yo he pagado 200 euros de más al mes por la hipoteca porque tenía cláusula suelo, o 150 o 100, eso es un elemento más que ha deteriorado a mi economía y que me ha abocado a que al final no tenga capacidad de pago. Si a mí hoy me devolvieran los 5.000, 10.000, 15.000 euros que he pagado de más, seguramente ya no me desahuciaban porque tendría dinero para abonar todos los recibos pendientes y tendría el colchón. Ahí sí que se produciría el desahucio muy en relación con la cláusula suelo, porque mi dinero se me cobró, hoy no lo tengo, pero si lo recuperara, yo podría hacer frente a lo que estoy adeudando a la banca. ¿Por qué no devuelven los bancos el dinero? Primero, porque no ha habido valentía por parte de ningún gobierno. El Partido Popular anunció en la oposición, en el gobierno de la nación, anunció que él quería cambiar la ley para prohibir la cláusula suelo. Tenemos a Rajoy gobernando, hace ya bastante tiempo, y no ha querido cambiar nada. Ahora el PP se ha olvidado de sus tesis cuando estaba en la oposición y en Andalucía, por ejemplo, donde se podría actuar contra la cláusula suelo, no obligando... ¿Cómo podría actuar la Junta de Andalucía? Pues bueno, en principio hay que partir de que obligar al banco a devolver el dinero solo lo puede hacer el juez. Otra cosa es convencerlo. ¿Cómo se convence a un banco para que cumpla la ley? Con multas, con multas proporcionales a las dimensiones del fraude. Sí, pero luego, hace pocas semanas, hubo una multa de la Junta de Andalucía por preferente a cuatro entidades, que conocimos la cuantía, y esa cuantía, evidentemente, es una cosquilla para un banco. Ni cosquilla, yo creo que le da placer ese tipo de multa, porque lo que se plantea al banco es, oye, si gano 3.000 millones de euros ilegalmente y me multan con 400.000, vamos a seguir, ¿qué más inventamos? Ese es el mensaje que se lleva a la banca. Lo planteamos en su día, la multa a la Caixa por las preferentes es de vergüenza ajena. Ya se han anunciado multas por las cláusulas suelo, hay que recordar que a principios de año Facua pidió a la Junta de Andalucía y a todos los gobiernos autonómicos que multara a la banca. Denunciamos a 20 entidades financieras por la aplicación ilegal del suelo. La Junta empezó a investigar y ahora ha dicho, hace pocos meses, la Secretaría General de Consumo que va a multar posiblemente, pero que si lo hace serán como mucho 400.000 euros por banco, o sea, lo mismo que a la Caixa con las preferentes. Eso es inaceptable, porque la legislación andaluza en materia de protección al consumidor, que por cierto es la peor de España dentro del marco sancionador, tenemos las sanciones más débiles, porque el gobierno socialista quiso aminorar la cuantía en el año 2003 con una nueva ley que se aprobó, bueno, pues el gobierno andaluz podría aplicando esa ley que está mal, pero que desde luego tiene elementos para multar, poner multas que implicaran el comiso del dinero que se ha cobrado ilegalmente, es decir, la ley permite que lo que una empresa gana con un fraude se le pueda quitar, por lo tanto, que no nos hablen de que tienen un límite en 400.000 euros por una infracción muy grave, cuando se pueden poner multas de muchísimas decenas, cientos de millones de euros, se puede hacer, lo que pasa es que no vemos valentía en el gobierno ni por parte del Partido Socialista ni por parte del socio de gobierno, que por cierto, Izquierda Unida es el responsable de la protección al consumidor, porque la consejería del vicepresidente Valderas es la que tiene esas competencias. Para cerrar este capítulo, esta injusticia que tanto drama y tanto dolor ha causado y sigue causando a miles de andaluces y a miles de españoles, evidentemente, ¿cuál es su recomendación? ¿Usted qué recomienda al andaluz que nos esté viendo en este momento y que sea víctima de la cláusula suelo? Bueno, lo primero... ¿A dónde va? ¿Va a Facua? ¿Va a Consumo? ¿Va a los tribunales directamente? ¿Porque su banco no le va a hacer caso? ¿Qué tiene que reclamar? ¿Que se le quite esa cláusula suelo? ¿Recuperar el dinero perdido? Sí, la experiencia. Reclamarle a la banca es recibir el no por respuesta como mucho o que nos intente engañar ofreciéndonos una alternativa que puede ser incluso más peligrosa. ¿Qué estamos haciendo en Facua? Lo primero ha sido poner en marcha, lógicamente, una campaña de denuncias contra la banca, exigir reivindicar políticamente a los gobiernos que actúen. No lo están haciendo como debería, pero ha habido algo de movimiento. Ya la Junta ha dicho la banca debe devolver el dinero, esto es ilegal, vamos a multar, pero con mucha timidez. ¿Qué hay que hacer también? Pues seguramente no nos queda otra que ir a tribunales, pero hay que medir porque eso cuesta dinero, el consumidor no puede acogerse a ir a la vía judicial. Y más con las tasas judiciales. Con las tasas estamos hablando de que solo por ir a pedir la devolución del dinero de la cláusula suelo, la anulación de la cláusula, 318 euros de tasas. Eso es una auténtica aberración porque es la forma en la que el gobierno central está impidiendo que vayamos a tribunales en muchos casos. Es un efecto disuasorio. Es un efecto absolutamente disuasorio. Aquí hablamos de una cuantía importante porque estamos valorando que nos deberían de reducir la cantidad que vamos a pagar por la hipoteca, que a corto o medio plazo ya es mucho dinero, pero también de la devolución de 2.000, 5.000, 10.000, hasta 20.000 euros puede haber en algunos casos pagados de más. ¿Debemos ir a tribunales? Sí, pero hay que tener mucho cuidado con las ofertas que nos estamos encontrando ahora por parte de despachos de abogados que quieren hacer su agosto con esto. Y a nosotros nos parece muy bien que la profesión de la abogacía gane dinero, es lógico, pero algunos se están pasando. Se están planteando demandas en las que se piden colectivas o individuales, pero en las que se le piden a los consumidores no solo unos cuantos miles de euros por ir a los tribunales, sino hasta el 15% del dinero que se recupere. O sea, es hacer un negociazo enorme. Por tanto, quien vaya a ir a la vía judicial, que se informe muy bien de cuáles son las condiciones para que no lo vayan a engañar dos veces, primero el banco y luego quién va a efectuar esa acción. Y por otro lado, las asociaciones de consumidores también vamos a ir a los tribunales. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Sevilla, esta semana hemos tenido reuniones con alrededor de 150 de los casi 500 afectados a los que representamos en el problema de la cláusula suelo en Sevilla. Hemos valorado cómo ir a los tribunales, cómo buscar fórmulas de acción judicial y en el caso de Facua Sevilla vamos a emprender una batería de denuncias contra las entidades financieras. Nosotros mismos, nuestros equipos de abogados van a representar a nuestros socios, por supuesto, a un coste que no tiene nada que ver con lo que se encuentra uno en la calle porque estamos buscando cómo minimizar mañana viernes los departamentos jurídicos de nuestras ocho organizaciones provinciales van a reunirse aquí en Sevilla, van a analizar cómo podemos emprender esas acciones de denuncia dentro de nuestras capacidades y en las próximas semanas vamos a anunciar las primeras decenas de acciones judiciales contra la banca en representación de nuestros asociados. Pues estaremos muy pendientes de esas acciones judiciales que emprenda Facua. Señor Rubén Sánchez, al margen de la banca, ¿cuáles son las principales reclamaciones en tiempos de crisis de los andaluces? ¿Cuál es el motivo que lleva a los consumidores a acercarse a Facua? Bueno, la primera reclamación es que las empresas están cometiendo abusos y los gobiernos no actúan. Yo creo que eso, hablemos de bancas, telefónicas, eléctricas, tintorerías, de lo que sea, la pasividad de los gobiernos. Eso es extraordinariamente grave, el que un gobierno no asuma lo importante que representa el que a un consumidor le estén erosionando su economía, cobrándole de más, aplicándole cláusulas abusivas, no devolviéndoles dineros cobrados irregularmente. El gobierno tiene que concienciarse del cambio necesario de empezar a pensar que al consumidor hay que protegerlo, al ciudadano hay que protegerlo en muchos ámbitos, uno de ellos el del consumo con valentía. Dejar de vivir en la inopia, como vemos muchas veces a las administraciones. Tú has comentado, la multa de las preferentes 400.000 euros, pero esto que es fraudes de decenas, cientos o miles de millones de euros que tienen esa respuesta. Hay que cambiar, hay que hacer política de protección al consumidor, que está absolutamente abandonada en Andalucía desde hace ya unas cuantas legislaturas, igual que lo están otras comunidades autónomas o está a nivel del gobierno central. Sin esa protección del gobierno nos encontramos con impunidad en el fraude. El consumidor va a resolver su problema, va a venir a nosotros, va a reclamar, nosotros vamos a batallar y vamos a conseguir que le devuelvan su dinero, pero ¿qué ocurre con el otro consumidor, con los 100 consumidores que sufren el mismo problema, con los 100.000 que lo están padeciendo? ¿Tienen todos que presentar reclamaciones caso a caso? ¿Por qué el gobierno cuando le trasladamos que hay un fraude masivo, porque le planteamos ejemplos de uno, diez o cien consumidores, ¿por qué no actúa entonces? Se está abandonando ahí al ciudadano, evidentemente nosotros no vamos a pedir desde Facua que papá Estado lo haga todo y resuelva todos los problemas de la ciudadanía, para eso la sociedad civil vertebrada en organizaciones como la que yo represento estamos para denunciar abusos y para defendernos, para autodefendernos, pero por supuesto también vamos a ejercer nuestro derecho a demandar a los gobiernos que cumplan con sus obligaciones con los ciudadanos. Hablemos de las eléctricas y de la luz, de la factura de la luz que cada vez sube más, que es indescifrable, entender, es muy complicado entender, no sé si usted entiende una factura de la luz, todo su... Usted evidentemente la habrá estudiado. Creo que por desgracia no me queda otra vez complicado. Para un ciudadano normal y corriente es muy complicado entender por qué le cobran, por la potencia y las distintas variables. Bueno, con la reforma energética que está preconizando, auspiciando el gobierno central porque dice que hay un déficit de factura en torno a un 40%, ¿los consumidores debemos temernos lo peor? Sí, y lo peor de lo peor. El plan oculto del gobierno y esto no es un plan del PP, este plan ya lo tenía diseñado el Partido Socialista en la legislatura anterior, es eliminar la tarifa regulada de la electricidad, el que tengamos que estar todos en el mercado libre, ese mercado donde nos dicen que hay competencia porque hay muchos operadores eléctricos que nos van a dar precios muy interesantes y donde hoy esos precios son un fraude, son más altos que los que nos cobran con la tarifa que fija el boletín oficial del Estado pero nos dicen que son más baratos engañándonos. Eso es a lo que estamos abocados y no hay ningún cambio previsible que ocurra en 2014, en 2015 o en 2016 es una incógnita pero desde luego es la fórmula que se tiene prevista y mientras, grandes subidas tarifarias y además engaños de las eléctricas a los consumidores sin que la administración intervenga. Estamos recibiendo en casa, a mí ya me han visitado dos o tres comerciales desde Endesa y Iberdrola prometiéndome que me iban a bajar la factura, les he pedido papeles, les he dicho que me den más información, unos no tenían ni idea, otros decían que no me podían entregar nada pero cuando nos paramos a analizar qué precio ofrecen las eléctricas en Mercado Libre y qué precio se aplica según lo último que ha aprobado el gobierno, lo que ya pagamos hoy es caro pero todavía más caro es lo que nos están vendiendo esas comercializadoras eléctricas engañando, estafando a los consumidores cuando incluso nos encontramos en sus propias casas, haciéndole firmar contratos de forma engañosa, fraudulenta pero incluso en determinados supuestos hemos visto falsificaciones de firmas, gente que dice a mí no me interesa pero cogen y como ya tienen los datos del usuario porque le han visto un recibo le falsifican la firma y hemos visto ya unos cuantos ejemplos y le dan de alta así porque sí, vamos a tener que ir seguramente a los tribunales en algunos casos con socios nuestros a los que les han engañado de hecho ya tenemos un caso abierto y bueno hay que alertar al consumidor pero insisto que el ciudadano sepa que lo están intentando engañar pero que la administración lo asuma y tome medidas las eléctricas desde luego son ahora mismo un sector clave para Facua estamos desarrollando grandes acciones de denuncia de educación al consumidor de explicarle cómo es la factura es complicado pero no tanto podemos entender bien los elementos de una factura eléctrica como hoy entendemos lo que es una factura del teléfono fijo móvil eso del coste de establecimiento de llamada el precio por minuto el consumo mínimo el compromiso de permanencia eso que a alguien puede parecerle un galimatía si no tiene teléfono móvil que pocos son ya pero la mayoría asumimos pues mira en la electricidad lo que tenemos es un precio por el consumo de energía pero el precio de cada kilovatio hora que consumimos al mes que de media son 370 pero pueden ser muchos más y un precio fijo por la potencia que hemos contratado y tampoco tiene mucho más el recibo pero hay que estudiárselo entre comillas y hay que empezar a pensar en precio por kilovatio hora y precio por kilovatio igual que en precio por minuto en la telefonía dos últimas cuestiones le ruego un ejercicio de concisión telefonía ¿cómo pueden cómo podemos evitar porque yo creo que de eso han sido víctimas la gran mayoría de personas que tienen teléfonos móviles que nos llame esa señorita que no tiene ninguna culpa que es su trabajo pero que a las 4 de la tarde nos llaman habitualmente con acento sudamericano en este caso como si fuese español me da igual y que nos plantean la posibilidad del cambio de compañía el acento está relacionado con el sueldo que le pagan al trabajador hay call center fuera de nuestro país en Marruecos en América Latina donde pagan una miseria ¿hay alguna manera de evitar que te llamen 6, 7, 8 veces al día? hay una manera de denunciarlo no de evitarlo nosotros no vamos a evitar que las eléctricas presionen al gobierno para subir las tarifas o que las telefónicas cometan fraudes si el gobierno no quiere hacer nada pero si podemos denunciarlo y para eso hay un mecanismo que es acudir a la agencia española de protección de datos nosotros en Facua en nuestra página web tenemos una campaña que se llama anti-spam contra el spam telefónico un formulario para presentar denuncia y al que pillen con pruebas de que ha molestado al consumidor con fórmulas que son ilegales le pueden poner una multa de 50.000 euros por lo tanto vamos a denunciar a lo mejor solo una de cada 100 denuncias acaba en multa pero vamos a denunciar para que se entere de una vez la administración en este caso protección de datos de que por ejemplo Yastel es la reina del spam telefónico y eso es ilegal debemos tenerlo claro cuando me llaman para molestarme se está vulnerando la ley Ya por último señor Sánchez hablemos del papel que tiene que jugar Facua en estos tiempos de crisis ¿más necesario que nunca? Nosotros creemos que sí las organizaciones de defensa del consumidor las organizaciones independientes de defensa del consumidor pues tenemos un papel ahora mismo esencial igual que lo tienen o lo deben tener los sindicatos con los grandes problemas que hay para los trabajadores el acoso laboral también es luego acoso de los empresarios a los consumidores hay que luchar y como decía el gobierno no nos va a resolver el problema sea de uno o de otro color sea de uno o de otro ámbito tenemos que ser los propios ciudadanos autoorganizados los que presionemos a empresas y a gobiernos para que cambien las cosas para que se nos defienda para que se atienda a nuestros intereses para que se regule bien para que se controle más el mercado y sobre todo para contar públicamente que esta es la empresa que más fraudes comete que no contratemos con esta otra porque nos está engañando que lo difundamos y lo podemos hacer desde conversaciones con familias y amigos hasta las redes sociales y por supuesto utilizar a Facua para ser el altavoz de esos fraudes que sufrimos los consumidores y por supuesto de los éxitos que podemos alcanzar uniéndonos y denunciando Rubén Sánchez portavoz de Facua a darle las gracias algo más que una fórmula de cortesía muchísimas gracias buenas noches a vosotros y muchísimas gracias por acompañarnos una vez en 8 Andalucía volvemos en tan solo cuatro minutos de publicidad con el debate político sobre los presupuestos de la Junta Andalucía con Rafael Carmona del Partido Popular con José Caballo del Partido Socialista con Ignacio García de Izquierda Unida y con Alberto Calderón del Partido Andalucista aquí en 8 Andalucía a por todas